Listo para traerlo a Borgo Renegado, míralo ahí abajo, ¿dónde están? No nos dejemos subir Venga, venga, venga Vale, proceda, pon 30 segundos y la extracción estará completa Dale ahí, dale ahí, dale ahí Tiraron un ulti, tiraron un ulti Me tiraron yo el mío Ven, 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 que van por las cajas Coge allá, coge allá, coge allá No, ya están abajo No empecé, no empecé, la mierda, me bajaron Ah, por aquí el tipo está ahí Venga, mártelo, mártelo, que me va a matar Venga, eso sos Páreme, páreme ¿Y qué es ese fue? Otro que llegó No sé quién es No sé quién es Cuidado con él Él se metió renegado Vamos de ahí Vamos a esperar, vamos a esperar aquí Vamos a esperar aquí, vamos a ... De ahí